qué tal mis amigos cómo están todos ustedes bienvenidos llegamos en esta oportunidad para presentarte como siempre a los máximos exponentes de la movida popular en un segmento de historias vividas en la movida con cada uno de los artistas que llegan para presentarnos y dejarnos su mejor cultura musical en este momento estamos con la visita de ellos desde rosario llegan con un estilo muy en particular bienvenido mis amigos de purito corazón y es cumbiera no estudia y no trabaja por bailar la noche entera cumbiera, ella es cumbiera no estudia y no trabaja por bailar la noche entera purito corazón, mami lo que traigo no lo consigue yendo a la farmacia porque pongo gracia cuando suena el cuero ella se prende el fuego repica el timbal y la traigo gozando yo la traigo agitando y mueve su cintura con locura y ese movimiento a mí me pone mal cumbiera, ella es cumbiera no estudia y no trabaja por bailar la noche entera cumbiera, ella es cumbiera no estudia y no trabaja por bailar la noche entera ay pero que rica cumbiera lo que traigo no lo consigue yendo a la farmacia porque pongo gracia cuando suena el cuero ella se prende el fuego repica el timbal y la traigo gozando yo la traigo agitando y mueve su cintura con locura y ese movimiento a mí me pone mal cumbiera, ella es cumbiera no estudia y no trabaja por bailar la noche entera cumbiera, ella es cumbiera no estudia y no trabaja por bailar la noche entera te comento que toda la música es presentada por Despensa JK de General Pinedo María José Díaz, abogada Transporte Maco Nortegrúa del Gringo Meier Frutas y Verduras La Deliciosa Yaday Sublimaciones Estamos aquí en este momento para que vos puedas disfrutar de cada uno de los artistas de la movida popular que llegan con su música, con su estilo en particular solo para vos Bueno, bueno, se vino el temita Vamos Claudio, vamos Ricky querido Un beso al cielo, el amadito Héctor Un saludito para el amiguito Marcelo Flacco ¡Ven, yey! Para toda la gente libre de vivir también con cariño ¡Ven, yey! Para todos los amigos, señores ¡Ven, yey! ¡Ven, yey! Yo tengo una suera mala, yo tengo una suera mala Que me quiere hacer trabajar Cuando yo voy pa' su casa, cuando yo voy pa' su casa No me deja ni acercar Yo tengo una suera mala, ay yo tengo una suera mala Que me quiere hacer trabajar Cuando busco a mi reinita, cuando busco a mi reinita No tenemos que escapar Llegando al fin de semana, con guitarra y acordeón Con los muchachos del barrio les cantamos la canción Suegra, suera, no sea mala, suegra, suera, no sea mala A mí me gusta la parranda, yo solo quiero cantar Suegra, suera, no sea mala, suegra, suera, no sea mala No soy peli con su hija, yo no quiero trabajar Te comento que te podés poner en contacto con nosotros permanentemente Seguirnos en las redes sociales En el Facebook, Fabián Alejandro Soria Soria Instagram, arroba Fabián Soria para ti Nuestro canal de Youtube, Fabián Soria Oficial Y estamos en cadena radial A través de Victoria 97.7 Desde General Pinedo Para todo el país Amplia audiencia que tiene la oportunidad De escuchar y compartir Cada uno de nuestros artistas En este caso Estamos presentando a ellos Legendarios desde Rosario Los de Barbacena Inocente Me has contado Tu manera De sufrir Y no sabes Que conozco Como te Como te Gusta Vivir Que no Vuelves Por Las Noches Que no Llegas A Te Y no Sabes Que Conozco Como te Gusta Vivir Quiero ver Todas las Maricón Que la Viva Con las palmas Las palmas Arriba Barbacena Música 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 Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás en otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás seré más fuerte Pensando en que no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrirte más Programa audiovisual presentado por mis amigos de El Fantanisco de Las Breñas Cabrito Producciones, a quien le mando un abrazo enorme A la gente de Pasión Bailable de Las Breñas También Cucumelo Producciones de Villa Ángela A Norberto Serrano, la gente del Sindicato Vial De Presidencia Roquesa Espeña Y todos los eventos organizados en la zona Cucumelo Producciones Bailable El amigo Walter, Cristian, también Josecito Cazafú, la gente de Villa Ángela Gracias por esta oportunidad Queridos amigos Pasábamos con este contenido para informarte Como siempre y presentarte Los máximos exponentes de la movida popular Fabián Zoria es mi nombre Dejanos tu mensaje Programa el artista y el video Que quieras disfrutar Nosotros aquí vamos a estar cumpliendo con vos A la gente de Resistencia A la gente de Posadas Misiones Los amigos de Esquina Corriente Muchísimas gracias a todos La movida tropical a pleno Como siempre aquí en un solo lugar La movida de Fabián Zoria En el aire de tu radio Y visualmente aquí por este medio Para vos Llenando y los chajes ¡Seguase! ¡Seguase! Luché contra todo Lo que te dañara Contra esos recuerdos Que te hacían llorar Limpiá con mis labios El llanto en tu cara Bebiendo contigo Del mismo penal Luché contra aquellas Miradas traidoras Que envolvían tu cuerpo En papel tentación Y quise alargar Si reías tus horas Haciéndome parte De tu corazón ¿Y qué hiciste tú? Luchaste en mi boca Ya no estás aquí Regresas con él Traicionas mis brazos Mis tontos anhelos De hacerte feliz La vida es así Lucha a merecerte Y mira mi suerte Los dos contra mí ¿Y qué hiciste tú?